Y el fascismo venezolano mostró su verdadero rostro durante las acciones terroristas del pasado jueves 3 de abril en la Universidad Central de Venezuela donde fue agredido el estudiante de Derecho de esa casa de estudios, William Muñoz. Luego de haber recibido asistencia médica, hoy nos cuenta su experiencia que casi le cuesta la vida. Los que ejeran el pasillo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, me golpearon en el cráneo, que tengo una herida de aproximadamente 4 centímetros que tuve en el cráneo, me tiraron al piso y entre como 350 y 60 personas me golpean patadas, tubos, todo en el piso, me robaron, me despojaron de todas mis pertenencias, me quitaron un bolso, mis teléfonos, me partieron los lentes en la cara de una patada y todo. Desde ahí, bueno, quedé semi-consciente a pesar de todo. Responsabilizó la rectora Cecilia Arocha y a la dirigente política Gabriela Arellano de estas acciones violentas donde queda en evidencia el doble discurso de la derecha venezolana. Ellos estaban descontrolados, pues que ni era mi muerte, me decían que querían amarrarme un palo, rociarme de gasolina y quemarme de vidrio frente a los policías, para que los policías vieran como se murió un chavista. Ese era el discurso, había personas que no eran inclusive de Caracas, que tenían un acento andino y todo, pero me imagino que era parte de ese movimiento que maneja Gabriela Arellano, los sicarios que ella sí maneja aquí, que a mí es que me quieren victimizar de sicarios, pero no, los sicarios eran ellos que me querían asesinar ese día, encubierto siempre por la rectora Cecilia Arocha. Los daños son visibles, pero asegura que este encuentro con la propia muerte no lo aminalará ni lo alejará de sus principios revolucionarios. Presenté fractura triple en la nariz, me partieron tabique, todo cuestión, presento full contusiones en todo el cuerpo, me pegaban con piedras, con tubos, tengo dos fracturas fisuradas y una fractura, una costilla fracturada y dos fisuradas, que tengo fisuras. Los otros golpes son contusiones y ahora me presento una herida craneal que me tuvieron que ser intervenida quirúrgicamente para hacer la limpieza respectiva, para prevenir algún daño craneal a la futura. Indicó que una vez pueda valerse por sí mismo, acudirá al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para solicitar el inicio de la investigación judicial en contra de los actores materiales de su agresión. Jaiber López Espinosa, La Noticia.